Hay tiro de esquina que corresponde al conjunto de Nacional, lo va a hacer nuevamente Ocampo. Estoy en 19 minutos de esta primera parte, 0 cerro largo, 0 Nacional, aquí en el Gollinola. A pegarle el jugador Ocampo a esta pelota, se ubica Rizzo, se ubica Cantera, también por ahí. Veo al otro exagero, va al centro, al área, no sale, ¡cabezazo! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Gol de Nacional Rizzo! El número 22, no salió Alexander Domínguez, te dije, no sale el arquero, y apareció Rizzo, se arrojó en Palomita, y el hombre que ha anotado una cantidad de goles en plaza, ahora lo convierte en Nacional. Nacional 1, cerro largo, 0, 19 minutos, Mario Rizzo. Y si te cabecean dos veces en el área chica y te van a hacer un gol, es la segunda vez en 20 minutos que cerro largo deja solo a un jugador de Nacional para cabecear en el área chica. Aparece Rizzo en su faceta, aparece con la altura que tiene, la manda a guardar nada para hacer en este caso para Domínguez, porque la defensa lo pierde a Rizzo, en la repetición lo vemos como aparece solo, bueno, en definitiva, gol de Nacional en un partido parejo, se pone en ventaja al tricolor. Habrá que ver qué pasa con este remate libre, le va a pegar Otormín, está detrás de la pelota, dos, tres, cuatro hombres en la barrera que para el rollete, también está Hamilton Pereira que tiene un buen golpe de pierna derecha, va a ir Otormín, le pegó al arco, gol de Cerro Largo, Otormín, Otormín Leandro, Otormín la clavó contra el palo derecho, era para un zurdo pero le pegó a derecha por afuera de la barrera, contra el palo, nada que hacer para Rollet que la vio, cómo pasaba, cómo atravesaba la línea de gol, un golazo de Otormín, contra el palo Leandro, veinticuatro minutos, Cerro Largo uno, Nacional uno. Y era el momento para aprovechar el tiro libre, y un golazo de Otormín, que no lo festeja por su pasado en el tricolor, pero Cerro Largo sí lo festeja, y es el empate, y quedan setenta minutos de cara a lo que va a ser este partido, Cerro Largo tiene que tranquilizarse y jugar con el resultado ahora, y con el jugador de más que tiene en la cancha. Es el gol número veintiuno de Cerro Largo en el campeonato, el primero del clausura, y el gol ocho de Otormín.